Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este juego, o sea, Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias para poder terminar toda la historia del juego. Masako dijo que buscara al monje a cargo de esta base. Quizás él pueda leer el mapa que encontré en el hermano del traidor. Queremos terminar las historias de Masako. La señora Masako. Señor, ¿conoces bien estas tierras? Monté todas estas bases. ¿Este mapa significa algo para ti? Les damos estos mapas a los repartidores de comida. Marcan los campamentos para no olvidar a nadie. ¿Eso es sangre? ¿Ves algo que no sea uno de tus campamentos? Oye rumores de que todos se mataron entre sí en Ariaque. Traidores que atacan a inocentes. Mataron a las mujeres y los niños del clan Adachi. ¿Puedes ayudar a hacer justicia? Este mapa de Ariaque muestra el faro. No hay campamentos ahí, pero oí que los bandidos lo han ocupado. No son bandidos. Es algo peor. La señora Masako llegó. Creo que prefiere hablar con usted. ¿Qué averiguaste? Puede que el jefe de la aldea Kuta esté en el faro. El clan Adachi lo construyó para Ariaque. Traidor sin vergüenza. Sadao tiene hombres que lo protegen. No hay forma de que no nos vean. Bien. Quiero darle a ese traidor el tiempo suficiente para que sienta terror. Vamos. El traidor. Vemos que nos dispara. ¿Puedo transportar? Ah, no está cerca. ¿Por qué te traicionarías, Sadao? Lo acusé de robar arroz y matar de hambre a los nuestros por dinero. ¿Crees que provocó la falta de arroz que afectó a Kuta? Nunca pude demostrarlo. Pero fue un desastre. Sabía que... Hay guardias. El cobarde se oculta ahí en lo alto. Sadao, vengo por tu cabeza. Señora, no haga eso. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Muéstranlo. ¿Qué seré? Lo sabremos pronto. No dejaré que escape. ¿Qué seré? ¡Muy bien! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero morir! ¡Morirás! ¡Ya me iba a meter el lugar! ¡No, regresate! No tienes que ir para allá ¡Al suelo! Ok, ¿y ahora? ¿Ya puedo entrar ahora, sí? ¡Mataste a Kina! ¡A mi hermano! ¡Murieron por tu culpa! ¡Debiste morir con tu familia! ¡Ojalá hubiese muerto! ¡Ya! ¿Qué? ¡Infeliz! ¡Mataste a Sadao! Masako, ¿qué te dejó? Ayudó a matar a todos los que yo amaba. ¿Y para qué? ¿Para satisfacer su patético odio? ¿Cómo? 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 No pensará bien. Solo ten cuidado, Masako. ¿Y tú? ¿Eres parte de esto ahora? Mmm... No me metas en otro lugar. Los otros traidores están en algún lugar de Toyotama. Los encontraremos juntos. No. Estuvo muy rápido en esta misión. Ah. En fin. Ya lo mató. Se acabó. Esa parte por lo menos. ¿Listo? Pues continuamos en la siguiente entrega. Cuídense. Hasta luego.